La Fuerza Pública recibió información de un supuesto traslado de licor y pólvora, razón por la cual se movilizaron, ubicaron el vehículo sospechoso y le dieron seguimiento. Dicho automotor en la huida derrapó y se volcó. Estos hechos se registraron propiamente en el sector de Peñas Blancas en el cantón de Pérez Celedón. Licores variados, triquitraques y espantasuegras forman parte de lo que aparentemente era trasladado en el vehículo liviano. Además, los policías coordinaron con bomberos y Cruz Roja, esto por protocolo, y también debido a razones de seguridad. Así lo informaron por parte de las autoridades de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, quienes además reportaron que se trataba de un vehículo liviano conducido por un hombre de apellido Mena, acompañado por otro de 16 años. El hecho se dio en la entrada a Peñas Blancas, donde los oficiales de la Fuerza Pública dieron con el vehículo sospechoso de transporte de pólvora y licores. Una vez controlada la escena, los policías aprendieron a los sujetos y decomisaron la mercancía. ¡Gracias! ¡Gracias!